Después de las fiestas de fin de año, pues los guatemaltecos nos enfrentamos con el tráfico, con el tránsito, como usted quiera llamarle. Este es creciente, mayor cantidad de vehículos, gasolina pues a precios bajos y cada vez entonces más dificultades en el centro del departamento de Guatemala, en el área metropolitana. Pero ¿qué podemos esperar para los siguientes meses, para los siguientes años ante esta situación? Hoy conoceremos respuestas de boca de un experto, en este caso nuestro invitado, el licenciado Florentín Martínez, quien es director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales SEUR de la Universidad de San Carlos. Bienvenido. Gracias por la invitación para estar de nuevo aquí en este local. El día de hoy pues vamos a tocar unos de los temas más sentidos en esta época. Recordemos nosotros que la ciudad de Guatemala es el corazón del área metropolitana. Cuando nosotros hablamos de área metropolitana estamos hablando de 17 municipios que conforman el departamento de Guatemala. En este ámbito geográfico, según las estimaciones, estamos hablando que hay una población total de alrededor de 3.5 millones. Estos fueron los censados en el año 2002. Estas estimaciones pueden variar cuando se realice el nuevo Censo Nacional de Población. Pero baste este indicador para señalar la importancia en cuanto a localización residencial. También tenemos que tomar en cuenta que aquí hay una concentración de actividad económica. Cuando nosotros hablamos de la estructura urbana de la República de Guatemala, estamos hablando de que existe una gran ciudad que conforma el área metropolitana, tenemos más ciudades medias o intermedias como lo llaman los analistas. Pero también tenemos un gran número de centros poblados urbanos muy pequeños. Entonces nosotros señalamos de que el área metropolitana tiene una alta primacía en relación a los otros centros poblados urbanos. Entonces, sabiendo que este es el corazón, diríamos, el corazón de la actividad económica en cuanto a comercio y servicios, aquí hay muy poca agricultura, aunque en algunos municipios sí lo hay, hay muy pocas actividades industriales por las propias características del país. Y como dijimos al principio, aquí radica un porcentaje importante de la población. Eso hace que la población necesite ciertas condiciones, además de los alimentos, vestuarios, también necesita elementos para poderse movilizar. Y de ahí es donde entra en el análisis la tenencia de transporte individual. Pero transporte individual no es el único también, sino que también existe transporte colectivo. Y entonces aquí es donde se hace necesario que exista infraestructura para ese crecimiento. Porque va a crecer la población, van a crecer las actividades económicas y también van a crecer las necesidades. Entonces resulta que estos crecimientos se enfrentan casi a una variabilidad en cuanto a la infraestructura para la movilidad humana y económica. Si nosotros recordamos cuando se construyó la ciudad capital, cuando fue el traslado, entonces aquí se reprodujo el esquema, el esquema urbano de la ciudad de Antiguo Guatemala. Allá le señalaron el gran damero, dice, porque allá hay siete avenidas y siete calles. Aquí también se reprodujo un poco de la 18 calles a la primera y de una a doce avenidas en ese entonces. Con cuatro, la ciudad con cuatro entradas y a la vez salida. Salida al Atlántico, salida al Salvador, al sur de la ciudad y la salida a Occidente. ¿Hasta qué año podríamos hablar de que fue suficiente el casco urbano, en este caso la ciudad de Guatemala, para la cantidad de personas y vehículos? Pues estaríamos hablando que probablemente al año 1950, porque el crecimiento de la población no se marcaba mucho. Después del 50 al 81, tenemos un crecimiento, una atracción de población hacia la ciudad. Pero en la actualidad, veríamos, esa infraestructura ya no es suficiente. Y entonces se produce el congestionamiento, principalmente en horas pico, o lo que hemos llamado horas pico. Simplemente porque señalan la circulación de mayor cantidad de vehículos. Estamos hablando de que entrar a la ciudad entre seis y media, ocho de la mañana, cuesta mucho. Y si hablamos de salidas, si salimos de cuatro y media a siete de la noche, vamos a encontrar un alto congestionamiento. Sin embargo, se construyen pasos a desnivel muchas veces en los municipios del centro del país, pero estos no son suficientes. ¿Habrá alguna vez que lleguen a ser suficientes? Fíjense que lo que se hacen es salidas en el corto tiempo, o sea, medidas de corto plazo. Porque recordemos nosotros la gran calzada Roosevelt, la calle Martín, la calzada Aguilar Batres. Y son obras que ahora lo que se les hace es simplemente habilitarles, como dice usted, ya sea pasos a desnivel, ¿verdad? O ampliamos, reducimos un poco la banqueta para que... Pero las autoridades locales no prevén que ya es necesario, ya es necesario, digamos, infraestructura de otra naturaleza. Recordemos nosotros el anillo periférico, ¿verdad? Que aunque no se completó, sino que se avanzó en una primera parte y se comenzó la segunda, pues ese anillo no se completó. Entonces, pero que en su momento, cuando fue creado, sí dio algunas facilidades, ¿verdad? Hace unas décadas ya se ha hablado de construir el famoso anillo metropolitano, ¿verdad? O sea, digamos, esto uniría a varios municipios para, primero, para disminuir el paso de transporte de carga por el centro de la ciudad o en el anillo periférico, ¿verdad? Pero que, bueno, no se ha impulsado por diferentes motivos. Pero lo que queda en el tintero es que es necesario ya tener otro tipo de ideas, ¿verdad? En algunos casos, en otros países, se ha llegado incluso hasta la expropiación, ¿verdad? Porque es necesario habilitar nuevos accesos. A partir de 1950, que usted nos menciona, que es cuando empezó a crecer la ciudad, de ese momento hacia acá, ¿ha habido algún alcalde que haya sentado las bases para una verdadera infraestructura vial? Bueno, yo recuerdo el esfuerzo que hizo Manuel Colomar Guetta, ¿verdad? Y que lo convirtió Lionel Ponciano León, ¿verdad? Que es la obra del anillo periférico, ¿verdad? Después, no encuentro yo en los datos, pues, alguien que se ha esforzado por otro tipo de infraestructura vial. Se ha hablado de trazar o construir puentes para habilitar el paso por algunos barrancos, ¿verdad? Pero tal vez el último fue el Puente del Naranjo, ¿verdad? Que habilitó toda esa zona del Naranjo, naturalmente. ¿Qué dificultad representa el que los alcaldes sean de muy distintos partidos políticos en todos los municipios del centro del país, que no se comunican prácticamente? Bueno, ahí hay varios aspectos que es necesario tomar en cuenta, ¿verdad? Primero, es incluso, está establecido que se debe crear el Distrito Central, ¿verdad? El Distrito Central como una institución que no rompe con autonomía, sino que simplemente es una oportunidad de ponerse de acuerdo en obras que satisfacen las necesidades en jurisdicciones diferentes. Pero usted sabe que se necesita que existan representantes del mismo partido, porque si no, están los celos políticos, ¿verdad? Y otro elemento importante es de que muchas veces el gobierno central pertenece a un partido político y el que hace gobierno municipal pertenece a otro, y entonces están los celos políticos, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Es un problema porque nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Por muchos años escuchamos al alcalde del municipio de Guatemala de que él vela por la satisfacción de las necesidades de la población del municipio, ¿verdad? Y nada tiene que ver con las necesidades de otros municipios. Y entonces, aunque el mismo Código Municipal establezca que existen las oportunidades de las mancomunidades, no encontramos una donde esté presente la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Eso no quiere decir que todo sea así, ¿verdad? Hay esfuerzos en el sur del departamento. Estamos hablando de Santa Catarina Pinula, Amatitlán, Villanueva, quienes sí están haciendo actualmente algunos esfuerzos, la famosa mancomunidad del sur. ¿Qué se puede comentar respecto a los complejos residenciales que están surgiendo en las orillas de la ciudad capital y sus municipios? ¿Esos están, digamos, bien planificados? Fíjense que aquí tenemos varios problemas, ¿verdad? Porque el poblamiento, bueno, hay un proceso de expansión de las ciudades. La población antes vivía en el centro de la ciudad de Guatemala, posteriormente se va a las zonas periféricas, digamos. Las zonas de mayor crecimiento ahorita son la zona 18, ¿verdad? Todas esas áreas que van hacia Misco, Villanueva, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa. Hay poblaciones de la ciudad que antes eran de la ciudad de Guatemala se trasladan a vivir a municipios adyacentes, ¿verdad? Pero la ocupación del territorio va a depender de los recursos que se posean o no, ¿verdad? Entonces, hay familias que tienen ingresos que superan el promedio, entonces ellos ocupan las mejores tierras, ¿verdad? Hay condominios, hay colonias, hay edificios. Pero los sectores sociales que no tienen acceso para pagar lo que el mercado establece como precio del suelo o precio de la vivienda, entonces ocupan terrenos en menores condiciones, ¿verdad? Entonces, en el crecimiento de la ciudad, observamos, por ejemplo, si ustedes imaginemos zona 14, zona 15, ¿verdad? Hay sectores de altos ingresos, ¿verdad? Y si nos vamos un poco para allá, Santa Catarina Pinula también tiene este tipo de construcciones. Pero si nosotros revisamos Misco, Villanueva, Matitlán, entonces ahí hay sectores sociales que tienen menos recursos, ¿verdad? Y las construcciones son diferentes. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, son los gobiernos locales los que deben velar por el ordenamiento territorial. Y ahí vamos a otro tema, ¿verdad? Porque de acuerdo al Código Municipal, las municipalidades tienen como función promover el ordenamiento territorial. Y cómo lo hacen a través de, en primer lugar, asignación de usos y otros estableciendo las reglamentaciones respectivas. Pero muy pocos municipios, muy pocas municipalidades tienen planes de ordenamiento territorial. Muchas gracias.